María, Juan y Claudio se atienden en un consultorio. Ellos, al igual que millones de chilenas y chilenos, tienen hipertensión, colesterol alto o diabetes. Estas enfermedades requieren tratamiento permanente, son caras y muchas personas no pueden comprar sus remedios. Para el Ministerio de Salud es muy importante que los chilenos y chilenas accedan a sus medicamentos en forma gratuita y oportuna. Por eso creó el Fondo de Farmacia, que garantiza la entrega a tiempo de los medicamentos para tratar la diabetes, hipertensión y el colesterol alto. De esta manera, los medicamentos están disponibles cuando el paciente los retira en la farmacia de su consultorio. Si sus medicamentos no se encuentran disponibles, las personas pueden hacer su reclamo en Salud Responde, al Fondo 600-360-7777 o en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de su consultorio. Así, sus remedios estarán disponibles en 24 horas. Juntos construimos una mejor salud.